Voy a presentarle ahora, muchachos de la banda, prepárense, Hugo Hernández le va a entregar el micrófono a la entrada a un hombre que el día de hoy no tenía palma SBA, pero vamos a recibir, tenemos de parte de los cuatro amigos unidos tenemos una participación de un hombre que le mencionaba anteriormente, llegó a la Unión Americana muy joven ha trabajado duro con muchos mexicanos y que ahora es dueño del rancho La Laguna, allá en Norco, California donde bueno pues entrena caballos a dar la escuela, ahora que ha empezado su nueva faceta cantando nuestra música regional mexicana vamos a recibirlo con su show, encuestre al compa Elias Jiménez, el centauro y que venga la banda de una vez muchachos monta el micrófono Hugo Hernández, ya lo tiene لم Voz作ális que las Tottena que me chul es la fiesta del dobre rancho con sus tirinas, mari appreci Beitis en las canciones y estos charros que lanzan los ancho, que bonita, esa yegua la sana y pajarera, a esa yegua yo le echo una mangana, y me gusta pa' quitarle lo madrera, que rechuga en la fiesta del vacío, ay que linda su sembra sin su corazón, un conchito que guarda el amor mío, ay, mi vida tuya es mi corazón, ay, 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 eso, échale en marcha, eso. Y ahora es cuando vadedores para darte un buen quemador, esa yegua que viene del potreo, color buena, pajero del patrón, la mujer, y me gusta pa' quitarle lo madrera, que rechuga en la fiesta del vacío, y me gusta pa' quitarle lo madrera, que rechuga en la fiesta del vacío, y me gusta pa' quitarle lo madrera, que rechuga en la fiesta del vacío, Yo tengo algunos clientes que les hago caballos de Michoacán, unas personas finísimas. ¡Viva Michoacán! ¡A ver! ¡Arriba Michoacán! ¡Eso! Bonito. Bueno, eso. Les voy a preguntar algo. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar a esta tierra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un puño de tierra? ¿Será? ¿Llevaremos un puño de tierra? Pues hay que vivir la vida y hay que vivir el momento porque eso es lo único que nos vamos a llevar. A ver muchachos, nos vamos a complacer aquí. ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! Vagando hoy por la vida, lo más recorriendo el mundo. Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en petro. Yo sé que la vida es un sueño, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darme gusto al gusto. La vida, pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no va a hacer de crecer lo que da. Ya vuelto, voy a llevarme nada, no va a hacer de crecer lo que da. La vida, pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no va a hacer de crecer lo que da. No va a hacer de crecer lo que da, no va a hacer de crecer lo que da. Y a ver, no voy a llevarme nada, no va a hacer de crecer lo que da. Eres alta y delgadita, tu hermosura me coja, mira que nariz que boca, que tu hermosa es cinturita, no la cambiaría por otra, ni a alguien que fuera más bonita. Eres vaso de cristal, y en el mar andas nadando, como no te puedo hablar, por eso te ando rondando, no seas cinturita, no me hagas andar penando. A la derecha de mi barra, eso, eso, no se me quede. De la coseca en las hojas, y de eso no hay que mudar, bonita son las muchachas, sacándolas a vaciar, con héroe y dos consellas, hay que rechudo es amar. Me subiese como asalto, y a preguntarle a Cupido, que cual era la campana con la que se tocó olvido, para olvidar esa ingrana, que olvidarla no he podido. Cupido me contestó, no le pongas corte al pino, la mujer que se hace la osada, le pronto su destino, que se quede como iluso, depisando pa'l camino. Cupido me contestó, ya con esta me despido, desocando una rosita. Cupido me contestó, aquí se acaban cantando besos de la delgadita, no la cambiaría por otra, ni aunque sea más bonita. Cupido me contestó, no la cambiaría por otra, ni aunque sea más bonita, no la cambiaría por otra, ni aunque sea más bonita. Cupido me contestó, señoras y señores, nos vamos a ir ahora con lo que viene.